Seguimos acá en el Estadio Olímpico San Pedrano Gracias por siempre acompañarnos en las redes sociales de GoTV Honduras La selección nacional ya calienta en la cancha del Coloso Metropolitano De cara al juego ante Jamaica También los caribeños están listos para la batalla acá en San Pedro Sula Ya ha entrado un poco más de público En las afueras se está ingresando más Vean un poco acá lo que está sucediendo en el Olímpico Previo a la Jamaica, Honduras, Honduras, Jamaica Previo rumbo a Qatar 2022 ¡Saludos!